Mantener una alimentación balanceada, descansar y hacer ejercicio son los componentes básicos de un estilo de vida saludable. Hoy descubriremos qué ocurre en nuestro cuerpo al excedernos haciendo ejercicio. En cualquier ejercicio los músculos y huesos sufren desgastes microscópicos y para su recuperación requieren de 24 a 48 horas de descanso. No hacerlo debilita los músculos, lo que puede traer como consecuencia desgarros. El desgarro muscular es la lesión del tejido muscular, el cual va acompañado de una hemorragia provocada por la rotura de los vasos sanguíneos que recorren el músculo afectado. Al generarse, provoca un dolor muy intenso que impide contraerlo. Ahora bien, dado que los ligamentos están en constante tensión, se puede llegar a sufrir de esguinces. Un esguince es una torcedura o distensión violenta de una articulación que puede ir acompañada de la ruptura de un ligamento o de las fibras musculares. Pueden presentarse por distensión, estiramiento excesivo, torsión o rasgadura, acompañada de hematoma e inflamación y dolor, lo cual impide continuar el movimiento de la parte lesionada. Otra consecuencia del exceso de ejercicio es la posibilidad de sufrir accidentes cerebrovasculares, puesto que al realizar ejercicio nuestro ritmo cardíaco cambia. Al mantener el corazón en una frecuencia alta, él mismo ejerce una presión arterial constante y fuerte, alterando la circulación sanguínea, lo cual puede provocar una hemorragia originada por la ruptura de un vaso cerebral. Esta misma frecuencia alta provoca arritmias, es decir, la alteración en la sucesión de latidos cardíacos. Como método de prevención, antes de implementar una rutina de ejercicio, consulte a un especialista. Este lo orientará sobre la cantidad, frecuencia y clase de ejercicio adecuado para su cuerpo. Él también le proporcionará un plan nutricional.